El día de hoy tuvimos uno de los eventos más esperados del año, también lo fue el lanzamiento de Nvidia, también lo fue el lanzamiento de Intel, luego tuvimos Ryzen 7000 y faltaba esto, antes de cerrar el año, la nueva generación de tarjetas gráficas de AMD que realmente, bueno, yo vi muchas cosas buenas, muchas cosas bastante interesantes, otras que me hubiera gustado ver y tal vez no vi, pero en líneas generales debo decir que hay mucha tela para cortar de esta conferencia donde incluso la propia AMD se rió, literalmente, se burlaron de Nvidia. Así que vamos a ver ahora el resumen de esta conferencia, lo que nos dejó, lo que se presentó y de lo que se habló de manera resumida y bueno, un poco mi opinión también al final, ahí especulando un poco, por supuesto, luego de un mensaje de nuestro sponsor. Y antes de que salte en la publicidad, déjenme que les cuente rápidamente los ofertones que tiene por el Black Friday nuestra tienda aliada KissFan.com, aparte de la ya archiconocida clave de Windows 10 por 7 dólares, van a poder comprar durante el mes de noviembre por el Black Friday Windows 11 Pro de 1 por poco más de 13, así que si te da flojera bajarte Windows 10 y actualizarlo a 11, puedes bajarte de 1 el 11 rápidamente ya actualizado por una mínima diferencia, o también comprar, por ejemplo, Office 2021 Pro por poco más de 20 dólares, aplicando, por supuesto, los códigos de descuento que les voy a dejar en la descripción. Recuerden que pagando con PayPal les llega al instante el código a su mail de registro, es muy fácil, es re seguro y ustedes así no solamente dejan de lado la piratería, sino que apoyan directamente a este canal muchachos y así todos salimos beneficiados. Así que les dejo todos los links en la descripción y gracias como siempre KissFan.com por patrocinarnos en todos nuestros videos. Y ya ahora sí, entrando en la conferencia, realmente fue bastante larga, duró unos 45 minutos, pero ya fueron directamente al grano, ¿no? Empezaron hablando un poco del ecosistema, como siempre, la participación de AMD en diferentes dispositivos de gaming, de consolas de última generación, que si la Steam Deck, que el gaming en la nube, etcétera, 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 ¿no? Y ya, bueno, introdujeron la arquitectura RDNA3, los cambios que tuvo, que realmente son bastante respecto a RDNA2, y por ahí, la verdad, ya empezó bastante bien. RDNA3, la nueva arquitectura, bueno, trae varios cambios, dieron mucho énfasis en lo que es la performance por Watt, esta arquitectura da hasta un 54% más de performance por Watt respecto a la generación pasada, y además, bueno, aumentan un 50% el desempeño en trazado de rayos, cosa que AMD, bueno, venía ahí flaqueando un poco, bueno, prometen una mejora de hasta un 50% en trazado de rayos por unidad de cómputo, esto es por unidad de cómputo, y también explicaron un poco cómo iba a estar compuesta la nueva unidad de cómputo de esta arquitectura RDNA3. Como ustedes saben, a las GPUs, bueno, las de AMD, las componen varias unidades de cómputo, cuantas más unidades de cómputo, más grande el chip y más desempeño, y bueno, va escalando como si fuera un Lego, ¿no? Cuantas más unidades de cómputo tiene, más potente es la gráfica. Entonces, explicaron cómo funciona cada una de las unidades de cómputo, y además, bueno, mostraron que también introdujeron, en este caso, lo que son los AI accelerators, o sea, AMD también va a tener, ahora sí, bueno, hardware dedicado para inteligencia artificial, lo que serían como el equivalente a los Tensor Cores, bueno, lo van a implementar también en RDNA3, lo cual me parece bastante interesante, quizá, bueno, no sé qué harán a futuro, porque AMD aún no tiene DLSS, pero ya están incorporando hardware, digamos, de inteligencia artificial dentro de los propios chips, así que eso está muy bien. Además, también RDNA3 incorpora decodificación de video AV1, igual que NVIDIA, en este caso, no querían hacer menos, y dijeron, ¿sabes qué? Si NVIDIA mete AV1, nosotros también, y ahí estuvieron largo tiempo hablando de las ventajas que tenía al momento de hacer el encodeo, y para los creadores, y demás. Así que, un poco, empezaron comentando las ventajas que tenía RDNA3. Ya después, entraron de lleno con las gráficas, la verdad que yo acá no me esperaba menos, anunciaron los dos modelos de más alta gama, la 7900 XT y la 7900 XTX. Acá no hubo 7800 XT, como hubo en la generación pasada. Acá, creo que la estrategia de AMD fue un poco la misma que la de NVIDIA, fueron con la gama alta de una, si NVIDIA larga 3080 y 3090, bueno, AMD después siguió con 6800 y 6900, y en este caso, como NVIDIA fue solamente con 4090, bueno, AMD solamente anunció productos de gama 900, digamos que como la gama más alta que tienen. Y las gráficas, bueno, en este caso, a mí me hubiera gustado ver comparativas con NVIDIA, entonces yo, acá ya me da para especular, pero bueno, el rendimiento parece ser muy bueno, en torno a un 65-70% de mejora respecto a la 6950 XT, y bueno, este en realidad no es el modelo más rápido de todos, seguramente en un futuro vendrá una 7950 XT cuando NVIDIA largue la 4090 Ti, eso ya lo veremos. Estas gráficas además, bueno, lo destacable es que va a tener un consumo bastante contenido, que se va a mantener prácticamente respecto a lo que fue la generación pasada, o sea, la 7900 XT va a tener un TDP de unos 300 Watt, y la 7900 XTX en torno a 350 Watt. La 7900 XT va a tener 84 unidades de cómputo, o sea, 4 unidades de cómputo más que la 6900 XT, va a ser un poquitito más grande, ¿no? Y va a tener 20 GB de memoria VRAM GDDR6 a una frecuencia aproximada de 2 GHz. Y por otra parte, la 7900 XTX, ahora sí es el chip más grande por ahora, que va a tener hasta 96 unidades de cómputo, o sea, va a ser un chip más grande que la criatura pasada, ¿no? Y también la novedad es que ahora, por primera vez, tenemos una GPU que está compuesta por chiplet, y esto es algo que hasta ahora, por lo menos en GPUs de consumo, no habíamos visto. Tenemos lo que es la GPU en sí misma, ¿no? Que es el chip a 5 nanómetros, y después otros chiplets que son controladores, que es memoria caché, entre muchas otras cosas más de la gráfica que están, bueno, en chips acomodados alrededor, que son a 6 nanómetros, y esto obviamente hace que, bueno, sea más fácil y más barato de fabricar el GPU, y además también optimiza bastante los consumos. Además, AMD comentó que está estrenando una nueva generación de Infinity Fabric, que es muchísimo más rápido, y según ellos es la interconexión de chips que hay más rápida del mercado que existe ahora mismo. Así que, bueno, por ahí también va muy confiado respecto a la baja latencia y el ancho de banda brutal que va a haber entre estos chiplets de la GPU. Y esto es para que no tengamos latencias o cosas que estén relacionadas a la implementación de chiplets en la gráfica. Ya me dijo, no saben qué, tenemos un ancho de banda muy alto, esto está solucionado, así que va a funcionar bien. Y ya para cerrar las especificaciones de la gama más alta, bueno, 24 GB de VRAM GDDR6, en este caso yo creo que el número 24 es para estar a la par de la 4090, esta vez no quisieron ser menos. No mostraron demasiadas cosas, o sea, en cuanto a charts comparativos con Nvidia ni nada, pero sí mostraron algunos gameplays y algunos muy interesantes. Por ejemplo, mostraron a Assassin's Creed Valhalla en la expansión que todavía no salió, que va a salir ahora, y que está corriendo en 8K, en, bueno, FSR activado, ¿no? Por supuesto, pero a más de 60 FPS, así que si bien este juego está muy bien optimizado para AMD, bueno, es 8K. Así que es un salto bastante grande que se está dando ahí en cuanto a visuales y a resolución. Y bueno, muestra que estas GPUs realmente son bastante capaces para altas resoluciones también. También creo que es bastante destacable la intención que está teniendo AMD en este caso de, bueno, meterse más de lleno en lo que es el trazado de rayos, que ellos venían como flaqueándola ahí con el trazado de rayos. Y bueno, mostraban ahí varias demos ahí de juegos con trazado de rayos. Mostraron algunas comparativas ahí versus la 6950 de XT, pero realmente de desempeño, bueno, habrá que ver los reviews cuando lleguen estas GPUs al mercado, porque bueno, no se ha visto demasiado respecto al desempeño de estas GPUs, sobre todo comparado con la 4090 y la 4080 que va a llegar también estos días. Mi estimación es que la 7900 XT va a rendir parecido a la 4080 y la 7900 XTX va a ser un poquitito más lenta que la 4090, por lo menos en rasterizado, capaz con un 10% menos, pero bueno, consumiendo menos energía y además también, lo más importante, ¿no? Es que los precios son realmente bastante buenos. En realidad, a ver, no son precios extremadamente rompedores, pero teniendo en cuenta que esto es la gama más alta de gráficas, bueno, por lo menos no se les fue tanto la olla como a NVIDIA con los precios y mostraron unas GPUs que, bueno, cuestan mucho menos que las de NVIDIA. 899 y 999 para la 7900 XT y la XTX respectivamente. Y bueno, estos son 600 dólares menos que la 4090. Yo creo que la idea de AMD tampoco nunca fue pelear a la 4090 directamente, porque si ellos hubieran sabido que su GPU superaría la 4090, hubieran mostrado gráficos directamente comparando una con la otra, como la generación pasada. Acá ya están dando por hecho que en realidad la 4090 es un target diferente. Es una GPU que se va a quedar con un poco más de desempeño, pero están ofreciendo una GPU que tiene muchas tecnologías nuevas, que tiene un salto bastante grande en arquitectura, que tiene una muy buena optimización de energía también, de consumo de energía, de rendimiento por Watt, y que cuesta 600 dólares menos. 600 dólares menos por, bueno, quizá un 10% menos de desempeño. Ya el mercado hablará. Y bueno, yo creo que si estas gráficas también tienen buen stock, buena disponibilidad, seguramente, bueno, haya una buena respuesta de parte de la comunidad de los gamers para poder comprarse una. Yo tengo una GPU, bueno, de gama alta, con muchas mejoras respecto a la generación pasada. Igual, el tema de los precios a mí me deja algunas dudas. Yo creo, acá ya dentro de la parte de lo que es especulación, creo que seguramente van a haber precios más elevados respecto a los modelos de referencia en las ensambladoras, porque además creo que AMD fue muy conservadora con las frecuencias, con los consumos. Digo, tenemos ahí dos enchufes de 8 pines, que de hecho AMD se burló de NVIDIA, o sea, descaradamente, literal, se burlaron del enchufe de 16 pines, diciendo que ellos no iban a usar ningún adaptador raro y que era muy fácil, tipo, cambiar una GPU por la otra. O sea, escúchenlo. Las cartas de juegos de 7900 serias son líderes de la industria y performantes por Watt. No hay necesidad de reestructurar tu desktop, no hay necesidad de upgrade tu caso, y no hay necesidad de un nuevo adaptador de power. Y bueno, con esto queriendo decir que ellos en realidad no iban a arriesgar por el enchufe nuevo y que podían continuar con el enchufe de 2x8 y que en realidad la GPU iba a tener un consumo que no hace falta que simplemente un nuevo conector. Evidentemente, ¿no? Y un poco continuando con mi especulación, yo creo que van a haber modelos aftermarket como la Aorus Master o la Rogue Strix que van a venir con 3 enchufes de 8 y van a tener un TDP más elevado y van a tener bastante mayores frecuencias. Y bueno, esto le va a permitir también a AMD vender los modelos de referencia más baratos y que las ensambladoras puedan ahí sacar más jugo de la GPU y venderlas más caras. Esto AMD lo ha hecho así siempre y realmente hemos visto que históricamente los modelos de ensambladoras de AMD suelen ser mejores que los de referencia y yo creo que RDNA3 en este caso, bueno, según yo, no va a ser la excepción. Ya para finalizar también comentarles que AMD también anunció, al igual que NVIDIA, NVIDIA sale con DLSS 3, así que AMD no podía ser menos y anunciaron el FSR 3, un FSR que duplicaría los cuadros por segundo respecto al FSR 2.0. Así que me parece bastante interesante que AMD también se meta en esto de las tecnologías, de los reescalados, de dejar un poco de lado el rasterizado puro y seguir un poco el camino de NVIDIA con el DLSS, aunque bueno, en realidad sabemos que de momento FSR no llega a ser tan bueno como DLSS, habrá que ver ahí cuál es la evolución de la tecnología porque según AMD, bueno, el futuro es muy prometedor porque ya hay más de 200 juegos con FSR 2.0 y 1.0, digamos, implementado. Y ellos comentaban ahí de manera orgullosa que bueno, esto era una ventaja de tener el software de código abierto y que los juegos lo puedan implementar de manera fácil para que todos los gamers con todas las GPUs puedan tener más desempeño usando FSR 2.0 y después también FSR 3.0 cuando llegue a partir del año que viene. Así que bueno, muchachos, les voy a dejar el link, por supuesto, de la conferencia porque es bastante larga. Hubo más cosas, pero creo que lo más interesante y lo más importante, se los estoy comentando acá, una nueva arquitectura con muchas mejoras respecto a la generación pasada, mucho más desempeño, dos modelos mucho más potentes que la generación pasada, con mucha más memoria, con muchas mejores prestaciones, con codificación para AB1, con mejoras en Ray Tracing, con mejoras en eficiencia. Yo lo quedo con bastante hype, quiero ver ahora las reviews, pero yo creo que esta GPUs y creo que AMD con este planteo, bueno, viene muy bien encaminada y creo que me quedo con mucho mejor sabor de boca de este producto que de lo que vi con Zen 4, que bueno, fue todo un cambio que a la gente quizá no le terminó de convencer. Creo que este es el camino, tenían la cancha libre para poner precios bajos o precios más bajos y así lo hicieron, lo aprovecharon, no se subieron tanto al carro y dijeron, acá hay una GPU que puede dar este desempeño y que es 600 dólares más barata que la competencia. Así que ya el tiempo lo dirá, creo que ustedes me dejen su comentario a ver qué les pareció la conferencia, si les gustó, si esperaban más y esperaban menos porque realmente quiero saber también cuál es su opinión. Recuerden además también que los veo a todos el fin de que vamos a estar haciendo la tertulia semanal de siempre y les vamos a comentar esto y mucho más en directo para que ustedes puedan ahí conmigo charlar sobre el tema y ahí sigamos el debate por allá en vivo. Gente, ahora sí, hasta acá llegamos, esto fue todo, espero que lo hayan disfrutado como yo. Les dejo mis redes para que me sigan, también nuestra comunidad en Discord, ahí pueden preguntar lo que quieran, hay mucha gente que los va a atender, van a tener todos los links en la descripción. Y si sos nuevo en el canal o llegaste de casualidad y te quedaste hasta el final, te invito a que te suscribas si aún no lo estás porque realmente eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir llegando a más gente. Muchachos, ahora sí, mi nombre es Guillermo, les mando un abrazo a todos y yo por hoy me despido de todos ustedes y los veo a todos hasta la próxima.